El tema Vallenato, Madre Soltera, interpretado por Gloria Lady Mosquera, sigue pegando fuerte en la región de Urabá y se está convirtiendo en un himno para muchas madres cabeza de hogar que se ven reflejadas en esta composición. En cada una de sus presentaciones la cantan y la bailan, lo que coloca a esta cantante del municipio de Carepa como una grande en la interpretación de este género musical, el vallenato. Todo esto significa que Urabá tiene talento de sobra y Gloria Lady es prueba de ello.